Cero Portoño nada más espera el inicio del compromiso ante Libertad en el marco de una nueva fecha del torneo clausura con el afán de seguir bien alto en la tabla de posiciones del actual campeonato. La mala noticia es la lesión de Víctor Topo Cáceres, quien sufrió una molestia muscular en el muslo derecho y está descartado para el juego ante el Gumarelo. Así como están las cosas, Juan José Aguilar sería el reemplazante natural del mediocampista. Ha tenido un problema muscular, en principio no reviste mucha gravedad y bueno, está en tratamiento de fisioterapia y bueno, esperemos que en función de su evolución, ver cómo está para el siguiente partido pero bueno, hemos creído conveniente que no forzarlo y evitar una lesión mayor. En otra parte de la conferencia habló sobre el futuro del plantel azulgrana, específicamente sobre las situaciones de Rodrigo Rojas y Nelson Aedo Valdés. Sabemos que es tiempo de final de temporada, constantemente van a estar apareciendo noticias y comentarios pero la verdad es que nosotros lo vemos a Rodrigo muy tranquilo, es el capitán del equipo, está trabajando de forma excelente, es un jugador con mucha experiencia, sabemos que esto forma parte del fútbol y la verdad es que nosotros lo vemos muy centrado, muy concentrado, muy enfocado en dar lo mejor de sí para ayudar al equipo. Hemos de intentar anticiparnos a los hechos, ya la conversación la tuvimos hace bastante tiempo y obviamente queremos seguir contando con él. En el caso de Nelson también es un tema que ya está conversado de hace días y bueno, lo que me han comentado es que están en conversaciones, que está por buen camino. Como te digo, ya es un tema que ya no depende directamente de mí. Nosotros hemos manifestado nuestro interés en que continúe, ojalá pueda continuar con nosotros durante mucho tiempo porque la verdad es que es un jugador que aporta muchas cosas al equipo, estamos muy contentos con él porque le ha tocado entrar como titular, le ha tocado entrar 45 minutos, le ha tocado entrar 10 minutos y siempre ha mantenido la misma cara y el mismo tono en el equipo y bueno, eso nos da un poquito la pauta de lo que significa para nosotros y los valores un poquito que representan. El probable equipo de Cerro Porteño para medir a libertad sería con Anthony Silva, Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Escobar y Santiago Arzamendia, Rodrigo Rojas, Marcelo Palau, Juan Aguilar y Marcelino Ñamandú, Nelson Aedo y Diego Churín.